Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que ya lleváis bastante tiempo pidiéndomelo por varios comentarios y es que me habéis pedido desde hace bastante tiempo que os haga un book self tour, o sea, que os enseñe mis estanterías y que os enseñe todos los libros que tengo y hoy ha llegado el día, el momento de grabarlo. Antes de empezar este book self tour, he de deciros que seguramente el book self tour vaya a tener dos partes, esta va a ser la número uno y la siguiente será con la que termine. Y esto lo hago por tema logístico y es que esta estantería, que es la que os voy a enseñar más en profundidad el día de hoy, es la que tengo en la casa donde estoy actualmente, mientras que mi estantería principal, que es la que habéis estado viendo en la mayoría de mis vídeos, está en otra casa, en la casa de mis padres. Aparte tengo un armarito súper lleno de libros, varias baldas, o sea que tengo los libros bastante divididos, no los tengo en una estantería súper grande y gigante porque no tengo ese espacio, entonces no sabía muy bien cómo grabaros este vídeo. Así que he decidido hacerlo por partes. Hoy os voy a enseñar esta estantería que tengo aquí detrás, que fundamentalmente son mangas y libros ilustrados. Así que vamos a empezar este book self tour, parte uno. Bueno, este es un vistazo general a mi estantería, de la parte más baja a la parte más alta, ¿vale? Y voy a empezar a enseñaros todos los libros que voy teniendo por aquí. En la parte superior, que tengo aquí a dos peluches de Chopper, uno de mis personajes de One Piece favorito, y este que es chiquitín, que es una hucha, que está súper, súper chula. Tengo el libro de Disney Princess de Castle Collection, que esto os lo enseñé en el vídeo pasado, es un libro ilustrado, muy chulo. Y aparte tengo el libro Sweetin' Christmas de Benjamin Lacombe, un libro que me gusta muchísimo, evoca muchísimo a la Navidad. Y como es tan grande y es tan bonito, pues lo tengo de decoración en esta parte superior y estoy esperando, pues para poder rellenar esta con más cositas. Y de momento, pues lo tengo así. En la balda inferior, lo primero que tengo es este Daruma, que es esta figurita de aquí. Esta me la compré en Tokio, cuando estuve en mi viaje a Tokio, que si queréis saber más, pues os puedo contar en algún story time o algo así. Y el Daruma tiene una historia y es que tú lo compras sin lo que son las pupilas de los ojos. Entonces pides un deseo y le pintas una de las pupilas y le prometes que si se te cumple tu deseo, pues le pintarás la otra y como podéis ver, pues lo cumplió. Así que este lo tengo aquí de decoración y porque está en mi balda de mangas. Toda esta balda es mi balda de mangas, que espero completar la parte de delante también. Y lo voy a apartar un poquito para contaros o enseñaros los mangas que tengo. Esta parte de aquí son todos los mangas que tengo de Glee Spirited y Casa Momoji. Estos mangas, como os comenté, los tengo terminados. Son 16 volúmenes, son muy bonitos. Los tengo apilados en torre para que me vayan cabiendo más por el lado. Pero esta es una de las que tengo, creo que es la única serie que tengo terminada de mangas. Y la tengo en esta sección de aquí, junto con el Daruma. Si seguimos, en la parte de al lado, aquí tenemos la sección de Platinum End. Que tengo del 1 al 11 y aquí tengo el 12 porque lo tengo que colocar. Porque ya tenía toda la estantería colocada cuando decidí, pues, comprarme el número 12. Los siguientes que tengo son Yona, Princesa del Amanecer. Tengo del 1 al 7 y me falta el 5. Que creo que o me lo salté o no sé dónde lo tengo. Pero bueno, me lo tengo que volver a comprar porque creo que no lo compré. Y solo tengo del 1 al 7 porque es una serie en la que me perdí, dejé de comprar al día. Y es una serie que lleva ya 31 tomos o algo así. Entonces, esta no la voy a continuar en breve. Quiero decir, la acabaré. Y ya os comentaré una cosita porque con esta tengo mis serias dudas sobre cómo continuarla. Así que, bueno, aquí os la enseño del 1 al 7. Bueno, en esta sección que tengo aquí una figura de Levi de Ataque a los Titanes. Esta es de mi novio, no es mía. Tengo todos los mangas del 1 al 21, todos los que hay publicados en español junto con el especial que hay entre el 12 y el 13, de historias cortas, de Noragami. Vosotros sabéis que Noragami es uno de mis mangas favoritos y que de momento pues tiene 21 tomos. Y al lado tenemos la serie de The Ancient Magus Bride, que es la que tengo pendiente de completar porque realmente creo que hay publicados como hasta el tomo 11 o 12 y voy por el 7. Así que esta la voy a poder llevar al día bastante pronto. De momento no la llevo al día, pero poquito a poco. Y volviendo a la parte de delante de mi estantería, estos son los que están en la parte de delante. Tenemos One Piece, del 1 al 4, también están del 5, 6 y el 7 y el 8, pero los tiene mi novio. Del 1 al 5 del manga de Chopperman, que también os lo enseñé. El manga de Muscle, de Hajime Komoto, que también os enseñé, que lo tengo pendiente. Y los mangas de Ataque a los Titanes, el manga 1 y el manga 2. Estoy pendiente de haceros un vídeo con todos los mangas enseñándolos al completo. Y pasamos a la balda, mi balda favorita, que os voy a hacer el plano en grande mirada. O sea, es mi balda de libros ilustrados. Son todos los libros que tengo ilustrados, por lo menos los más grandes. Os cuento. La parte de aquí, que tengo esto, dos setitas que están ahí para sujetar los libros principalmente. Tengo el de Crímenes Ilustrados, que también os lo enseñé. Este no es ilustrado como tal, bueno, es una mezcla. El rey marcado, que es el que me estoy leyendo, estoy intentando acabármelo más o menos de releer. Y ya que a partir de aquí empiezan los ilustrados. Tenemos el libro, la primera parte del libro de Oz, de Marvel. Todavía no me he comprado la segunda parte, pero es que todavía no he acabado de leérmelo. Es muy grande, ya os lo enseñé. Pero bueno, os lo quiero enseñar más en profundidad. Es un libro muy, muy grande. Por otra parte, tengo este libro, que este me lo compré en Disneyland París, que es de La Mansión Encantada, la atracción de La Mansión Encantada. Muy, muy bonito. Tengo, a partir de aquí tengo muchos de Benjamin Lacombe. Tengo La Extraordinaria Familia Appenzel, de Benjamin Lacombe. Luego tengo los dos de Cuentos Macabros, de Edgar Allan Poe, el 1 y el 2. Tengo los dos de Alicia, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo, que tengo el de Alicia firmado. Luego tengo los dos que van un poquito relacionados, que son Historias de Fantasmas de Japón y Espíritus y Criaturas de Japón. Luego tengo el de Alicia, la edición completa de Alicia, que este es de Del Vives, que este ya lo enseñé en mi colección de libros de Alicia en el País de las Maravillas, que lo tenéis en el canal. De Harry Potter, de estos del Gran Libro, tengo el de los Artefactos y el de las Criaturas, que estos son de Norma Editorial, como casi todos los mangas que tengo. Y luego tengo tres, que me falta el último, porque lo compraré cuando pueda. Los tres, que va a haber, me falta el cuarto, el de Cali de Fuego, de Harry Potter, de los libros ilustrados. Que estos son ilustrados por Jim Kay y publicados por Salamandra. Me falta el último, que está publicado, el quinto todavía no ha salido. Por otra parte, de los de la colección de clásicos, de Del Vives, tengo El Mago de Oz, ilustrado por Sebastián Pérez, bueno, por Benjamin Lacombe y el de Sebastián Pérez. Tengo Pulgarcita, que este es ilustrado por Marco Mazzoni. Y luego tengo el de Bambi, que en este caso es de Benjamin Lacombe también, y los tres publicados por Edel Vives. También tengo el libro de Curiosidades, de Benjamin Lacombe, que este os lo quiero enseñar más en detalle, en otro vídeo. Tengo el de Genealogía de una Bruja, también por Benjamin Lacombe, que este ya lo tenéis en otro de los vídeos de libros ilustrados. El de María Antonieta, Diario de una Reina, uno de mis favoritos de Benjamin. Luego tengo este es el de Blancanieves, que también está ilustrado por Benjamin Lacombe, Ondina, que también está ilustrado por Benjamin Lacombe, y el Herbario de las Hadas, que todos estos os los enseñé en otro vídeo. Y bueno, esto sería la balda de los libros ilustrados, que todavía quiero que crezca más, tengo muchos pendientes, y que os enseñaré más en profundidad los que faltan en otro vídeo. Ya está aquí el Bookshelf Tour parte 1 de esta estantería maravillosa, espero que os haya gustado, si tenéis alguna duda de algún libro que queráis ver más en profundidad, dejádmelo en los comentarios y esperad la parte 2, que va a estar muy prontito en el canal. Así que chicos, ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo, podéis darle a me gusta, podéis comentar, y podéis seguir al canal, suscribiros, y seguirme en mis redes sociales. Así que nos vemos en el próximo vídeo.